Bienvenido a todos mis seguidores Lola, él quiere vete haciendo algo, él, pero él quiere grabarte para enseñar, para mandárselo a sus hijos Oíte, ¿tú quieres? Ah, bueno, pues dile hola, dile hola con la colita Dile hola con la colita de nuevo Está bien, él quiere que tú hagas algo bonito para él, para él curarse Cuando yo me vaya, ponte a gritar Ok, él quiere otra cosa, él quiere que tú me abrace, abrázame Ok, ahora abrázame de nuevo, usted quiere ver Está bien, mira, tú ves, tú ves ahí en ese grupo En ese grupo hay una niña, ve y enseñale a él cuál es la niña, a ver, mueve Tópale si quiere, a la niña, no, ella a ti, ella a ti, ella a ti Ya que ella te topie a ti, para que se vea que ella te topie Ya ahí, ya, esa es la niña, a ver, a ver Cuando yo me vaya, ponte a gritar tres veces, yo no vengo La niña va a contar a veces, ¿verdad? O sea que son tres que tiene que llamar Si yo no, no vengo, oíte, tres, vamos, me voy Vuelta una, porque yo dije tres, muevele, muevele, muevele Sabe cuánta, porque primero hizo dos y después una, ¿sí o no? Eh, sabe cuánta Ahora regálame un beso en la cara, ahora, muevele Ahora, ahora, ven aquí, mami, ponte para ahí, tíguese a parir A ver, no se muevan de ahí, o sea, no, no, quédate ahí, parado Ahora, de esos dos hombres que están ahí, vean del dueño del colmado y parate en el frente Despidiéndote de él Gracias Ya tú supiste Ella te va a topar si es que tú quieres Te topo Ha, ha, ha Ha, ha, ha Ha, ha, ha ¡Gracias!